Gremales de los Yusos, Bananes, en concentrados, la policía llegó al lugar para evitar enfrentamientos con dueños de casas. Las señoras están aquí apostadas, no se abre, el mercado está completamente cerrado, son ya días que están perdiendo las ventas. Estamos bien preocupados y quisiéramos también igual pedir a los dueños de casas que nos conceder ya que nosotros le hemos acreditado esta calle. Gracias a nosotros ellos tienen galerías, tienen edificios. Este puesto nos da para vivir a nosotros y estamos un poquito muy apenados por esta situación incomprensible que de parte de los dueños de casas nos hacen. Armando, desarmando, pagando cada día al cargador, a los estiradores, ellos también, nosotros estamos a mesete, ellos tenemos que esperar su voluntad, que nos quieren. Pagamos también depósito y los laterales bien felices, no es justo. ¡Gracias!